En el Evangelio de hoy, Mateo 16, 21 al 27, el versículo 21 inicia con una indicación temporal, desde entonces, dando a entender que comienza la última fase de la actividad de Jesús y a su vez contiene la noción de duración y de repetición, porque dos veces más, en los capítulos 17, versículos 22 al 23, y en el capítulo 20, versículos 17 al 19, Jesús anunciará de nuevo su pasión, muerte y resurrección antes de llegar a Jerusalén. Hasta este momento en el recorrido del Evangelio, las palabras y obras de Jesús han dado a conocer a los discípulos su mesianismo, pero ahora ellos deben confrontarse con sus padecimientos y su muerte en cruz. La reacción de los discípulos a esos anuncios de la pasión deja ver su falta de comprensión. Es por esta razón que en cada uno de estos anuncios va unida una enseñanza de Jesús sobre el seguimiento. Los discípulos hallarán aquí una indicación para no vacilar y para no dejarse espantar en su seguimiento por los sufrimientos que Jesús tendrá que enfrentar. Mateo deja siempre claro que la muerte de Jesús debe ser vista en relación con su resurrección. La muerte no es el final, sino un camino hacia la resurrección. En el pasaje que nos ocupa hoy, encontramos tres partes bien definidas. El primer anuncio de la pasión en el versículo 21, la reacción de Pedro en el versículo 22 y algunas instrucciones para el seguimiento en los versículos 25 al 27. En el versículo 21, el hecho de que Jesús manifieste a sus discípulos su inminente destino, les indica que deben reconocer el consentimiento de Jesús de su camino y su acuerdo con la voluntad de Dios. Va directamente a Jerusalén a pesar de que sabe lo que a Dios espera, con lo que muestra muy claramente su disponibilidad para cumplir el plan de Dios que no es otro que su plan de salvación. En el versículo 23 vemos la reacción de Pedro. Pedro lo toma aparte y empieza a reprenderlo diciendo, lejos de ti Señor, de ningún modo te sucederá esto. Momentos antes, Pedro había reconocido a Jesús como el Mesías Cristo, el Hijo de Dios en 16.16. Pedro dio con las palabras adecuadas para expresar el papel y la relación de Jesús como agente de Dios, pero no había entendido los detalles específicos de esa misión. Ahora su exclamación da la impresión de que el padecimiento y la muerte no pueden concordar con ese Mesías. En el versículo 23, Jesús reprende a Pedro. Jesús que había proclamado a Pedro como bienaventurado en 16, 17 y 18 ahora lo califica de escándalo porque se le interpone en el camino de su cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús utiliza una expresión en griego que es jípague o piso común. Se puede traducir vete detrás de mí. Expresión que no indica que Jesús lo está rechazando, sino al contrario. Jesús llama a Pedro de nuevo al seguimiento. Pedro y los demás discípulos, aún vacilantes, son invitados a reconocer el plan de Dios a pesar del sufrimiento y de la muerte. Las dudas de fe pertenecen a un camino creyente no siempre fácil, pero con todo no deben llevar a abandonar el seguimiento. En los siguientes versículos, del 25 al 27, se explica qué significa en concreto el seguimiento de Jesús. Jesús se dirige a sus discípulos con una palabra genérica, si alguno. Seguir a Jesús significa ir detrás de él, seguir sus huellas, es decir, negarse a sí mismo, tomar como Jesús sobre sí su cruz y seguirle. En el contexto del reproche a Pedro, la negación de sí mismo significa posponer las propias metas y expectativas humanas, cuáles esas de corto alcance respecto a la voluntad de Dios. El seguimiento requiere el compromiso de toda la vida. No se puede seguir a Jesús únicamente un tramo, sino totalmente y por completo. El seguimiento es una decisión de vida que no significa perder, sino precisamente encontrar la vida verdadera. El anuncio de la pasión de Jesús, unido a su llamamiento al seguimiento, puede a los discípulos ante la pregunta decisiva de si quieren seguir al Mesías que asume el sufrimiento y la muerte. De manera enérgica, Mateo recuerda a los discípulos y a nosotros hoy que la comunidad de seguidores de Jesús no se compone de héroes, sino de personas dispuestas a negarse a sí mismas. El llamamiento al seguimiento es, después de todo, el llamamiento a la vida verdadera de quien actúa llevando a la práctica la voluntad de Dios y su justicia.